¿Qué cambiaron respecto a lo que fue el partido en Montevideo? Las complicaciones que tuvieron acá, pero lo pudieron lograr y ganaron el punto. Sí, mucha intensidad defensiva. Salió con muchas ganas para defender y a partir de ahí, al principio no cortamos la ventana, no paramos unos tiros fáciles, pero fue esa la base de los. ¿Qué partido fundamental, de cara a las aspiraciones que tienen ustedes, fue conseguir este punto? ¿Qué clave haces? Sí, era importantísimo ganar hoy, como es lo que sigo. Vamos a tratar de jugar cada partido al mayor nivel posible y ganar todos los jugadores. Sí, la idea es pelear por el ascenso, ya sea ascenso directo en Liguilla o jugar en el periodo final. Hoy Smith le dio una muy buena mano en ofensiva, también Facundo Medina, el trabajo defensivo de Nicoletti, ¿por ahí un poco la clave de este triunfo, de este partido? Sí, hoy volvimos a ser el equipo que éramos antes. Y lo que venía diciendo, siempre después de una derrota fea, viene una gran victoria. ¿Y esto cuánto les alivia, tanto en el ánimo basquetbolístico como también en la semana? Siempre hemos trabajado bien, las derrotas no nos han caído mal, porque han sido aisladas a pesar de la diferencia. Y bueno, ahora seguir trabajando para el resto de los partidos. Facundo Medina fue también otro factor clave. ¿Qué le pediste específicamente en los últimos minutos? No, al final jugamos para él, porque el extranjero estaba con falta y con pick and roll con él, para que el extranjero no pueda defender el ayuda.